Oh, Zambita, ¿pa' qué bailes, Adonosa? ¡A distro! De nuevo estoy de vuelta, camino hacia la escuela No duela a quien le duela, volvemos a votar Traigo y mil y un rencores, la billetera seca Recuerdo a estos ladrones y me dan ganas de llorar Traigo y mil y un rencores, la billetera seca Recuerdo a estos ladrones y me dan ganas de llorar Y divisé tu rancho, a orillas del camino Paro a tomarme un vino y de paso saludar Y me tacanto y canto, las horas se nos pasan Son las seis menos cuarto y disparo pa' votar Y me tacanto y canto, las horas se nos pasan Son las seis menos cuarto y disparo pa' votar No te me haga la estrella Si viví de la guerra, ni yo con mi guitarra La paso tan genial Te quiero a Tres, la reja, sos la dueña de esta malaria De Zambita cautiva que te vuelve a apoyar Te quiero a Tres, la reja, sos dueño de esta malaria De Zambita cautiva que hoy te vuelve a votar Se va la segunda Adentro La panza llene grillo, estamos desesperados Y llora mi guitarra, soy oso del sauzal Ya no usamos la muela, que caro esté el asado Por la noche no hay cena, mate y a descansar De nuevo estoy de vuelta, camino hacia la escuela Arrieros y punteros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto en la casa de un guitarrero Allí en el calicanto, a orillas del sauzal Tuve que hacer un alto en la casa de un guitarrero Allí en el calicanto, a orillas del sauzal No te me haga la estrella Si viví de la guerra Ni yo con mi guitarra la paso tan genial Te quiero a Tres, la reja, sos dueña de esta malaria De Zambita cautiva que te vuelve a apoyar Te quiero a Tres, la reja, sos dueño de esta malaria De Zambita cautiva que hoy te vuelve a apoyar De Zambita cautiva que hoy te vuelve a apoyar